Esta inolvidable canción que a muchos nos hizo suspirar, nos introduce a la historia de un amor que no fue nada. Acompáñame a recorrer la profundidad que hay detrás de la letra de esta memorable canción y conoce las interesantes anécdotas de Luis Miguel en la creación de su video, La Incondicional. Escrita en 1989 por el compositor español Juan Carlos Calderón para la sensual voz del cantante mexicano Luis Miguel, pertenece al tercer sencillo de su sexto álbum titulado Un hombre busca a una mujer. Luis Miguel Gallego Basteri es un cantante y productor musical mexicano nacido en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina. Continuó siendo el artista más vendido en la década de los 90. En las primeras palabras de esta canción nos damos cuenta que Luis Miguel está a punto de interpretar no precisamente una canción de amor, sino más bien un agradecimiento musicalizado dirigido a una mujer que a pesar de entregarse en cuerpo y alma no obtiene nada a cambio. ¿Por qué? Porque sabe que no está en un sitio donde pueda exigir el mismo sentimiento. Es un amor vacío que sólo da, pero nunca viene de regreso. Mi oculta amiga tú. No existe un lazo. Nada de amores, nada de nada. Y con estas y otras sensuales afirmaciones a lo largo de esta canción tan cautivadora, Luis Miguel rompe récord de radio en América Latina. Se le otorgó el título de la canción pop del año en 1990 y en el 2008 se tituló como la canción número uno entre las 100 mejores canciones en español de los años 80. Esta canción, a pesar de ser tan bonita, está catalogada por muchos críticos en que no hay nada romántico en ser la que no espera nada. Y que muestra a un hombre que sólo busca que lo amen para que su ego aumente tan considerablemente sin él dar nada a cambio. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Y con estas apasionadas palabras inicia Luis Miguel su video de la incondicional. A finales de los años 80, Luis Miguel nos presenta uno de sus videos más populares de la música latinoamericana. Con la finalidad de darle un tono más realista, se filmó en el heroico Colegio Militar de México. Donde el cantante debió someterse a las mismas normas de rigor que cualquier soldado. Y así podemos ver a Luis Miguel saltando de una plataforma de 10 metros para un clavado. Bajando por un edificio en rapel y viviendo la vida completa de un militar. Y aunque cumplió con cada orden, el gran problema surgió cuando la Secretaría de Defensa, a cargo de Antonio Rivero, le exige cortarse el cabello. Aunque al principio Luis Miguel se negó, finalmente se llegó a un acuerdo con el director. Y con la ayuda de un par de trucos de cámara, es como se logra el efecto de corte de cabello que parecía ser más sustancioso de lo que en verdad ocurrió. Y en todo lo que les he podido mostrar sobre el video de Luis Miguel y su canción La Incondicional, nos queda la duda. ¿Habrá habido alguna chica que inspirara la verdadera historia de esta canción? ¿Y quién no recuerda a Yuridia Valenzuela, mejor conocida artísticamente como Yuri? Es una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, que ha declarado en algunas entrevistas que ella cree ser La Incondicional. Afirma haber tenido una relación de amistad muy bonita, pero que nunca hubo un romance entre Luis Miguel y ella. Dice claramente que le hubiese encantado tener un romance con el cantante, ya que Luis Miguel se encontraba para ese entonces en su mejor momento. Pero para su mala suerte, el cantante solo la quiso como amiga. Sin embargo, Yuri sigue convencida de que esta canción habla de ella. Letras que han quedado para siempre como un legado musical. Y antes de que esta canción llegue a ti como una falsa declaración de amor, no olvides suscribirte a mi canal, comentar y compartir este video. ¡Suscríbete al canal!